Recientemente Microsoft actualizó la solución de Labs en Windows Server y en este vídeo te voy a mostrar cómo funciona esta solución para todo el tema de administración de password locales en las cuentas de administrador de tus equipos clientes del dominio. Pero antes vamos a hablar un poco de qué es Labs, qué es Local Administrator Password Solution. Cuando nosotros tenemos equipos clientes en nuestra empresa, estos equipos clientes cuando se instalan, se crea una cuenta administrador para poder nosotros ingresar a este equipo y posteriormente unirlo al dominio y ahí sí ya utilizar las cuentas de nuestro dominio. Pero esta cuenta administrador queda directamente en el equipo, no se elimina, esta cuenta queda allí habilitada porque ya saben que por defecto la cuenta administrador que se llama administrador queda deshabilitada pero la cuenta con la cual nosotros instalamos el equipo queda allí y queda siendo una cuenta administrador. Cuando nosotros tenemos 5 o 10 equipos, es muy fácil recordar la contraseña que nosotros le asignamos a esta cuenta y tenerla allí documentada en un papelito debajo del escritorio y demás. Pero cuando nosotros ya tenemos, no sé, 200, 500, 1000 equipos en un dominio en nuestra empresa pues gestionar las contraseñas y más aún las cuentas que tenemos en esos equipos locales es un verdadero complique. Y mucho más para el tema de la seguridad porque si nosotros tenemos muchísimas cuentas y esa es una de las recomendaciones que te doy en mi curso donde ya están publicadas todas estas clases de configuración de labs de una forma muy detallada, te la voy a dejar por allí en la descripción del video. Una de las recomendaciones es que obviamente gestiones una sola cuenta administrador para todos los equipos de tu dominio porque he visto ambientes donde crean 20 cuentas en un equipo cliente como administrador y también que se tengan el mismo nombre en todos los equipos, el mismo nombre de esta cuenta administradora local. Esto nos va a facilitar mucho la configuración y la implementación de labs y vamos a poder nosotros gestionar todas estas contraseñas. Entonces, por seguridad, para aumentar la seguridad, para que no tengamos varias cuentas administradoras en un equipo local y que un atacante se haga a paso con esa cuenta administradora porque a veces le colocamos el típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, no protegemos de una forma eficiente lo que viene siendo la seguridad de esas contraseñas y a la hora de que un atacante nos quiera hacer un daño, pues también cuentan en esa parte de protección de todo nuestro entorno de dominio. Ahí es donde entra Labs. Labs o Local Administrator Password Solution es una solución que tenía Microsoft de hace un tiempo pero que debíamos nosotros descargar unas plantillas administrativas, crear un almacén central en lo que viene siendo nuestro repositorio de GPOs en Windows Server y teníamos que hacer diferentes pasos para poder configurarla. En las últimas actualizaciones de Windows Server, de Windows 10 y de Windows 11, versiones 2019 y 2022 de Windows Server, Microsoft incluyó en las actualizaciones del 11 de abril de 2023 ya de forma nativa lo que viene siendo Labs en todos sus sistemas operativos. Para poder obtener esta nueva versión de Labs solamente basta con tener esa actualización instalada del 11 de abril, o sea, hay que tener todos nuestros equipos actualizados y ya vamos a tener esa parte. Así que vamos a echar un vistazo de qué es lo que es Labs, cómo podemos nosotros mirar y cómo se integra estas contraseñas directamente a nuestro Active Directory donde debemos hacer unas configuraciones previas como extender el esquema de Active Directory, configurar una unidad de organizativa, darles permisos, configurar las GPOs y ya saben que todo eso lo van a poder encontrar allí en las clases que tienen nuevas en mi curso de Windows Server en jgaitpro.com. Entonces pasemos a ver qué es lo que tengo yo aquí en este ambiente. Yo actualmente tengo tres máquinas virtuales, las cuales son dos controladores de dominio y un equipo cliente con Windows 11. Por aquí lo tengo. Vemos que tengo un equipo cliente con Windows 11 y este equipo cliente con Windows 11 tiene una cuenta local que se llama JGA IT Pro. Esta cuenta local ya está siendo gestionada por medio de Labs y quiero mostrarles cómo funciona Labs directamente en nuestro entorno de dominio. Esta cuenta entonces, la recomendación número uno es tener una sola cuenta de administrador en los equipos clientes y que tengan el mismo nombre en todos nuestros equipos para poder gestionarla de una forma mucho más sencilla a través de lo que es Labs. Una vez nosotros extendemos el esquema, una vez configuramos los permisos para la unidad organizativa donde se encuentra, vemos aquí, por ejemplo, tenemos una unidad organizativa, vamos a irnos a las administración de usuarios y equipos de Active Directory y aquí yo tengo una unidad organizativa que se llama Company y dentro de ella equipo donde se encuentra el equipo que tengo allí unido al dominio con Windows 11. Nosotros en toda esta configuración debemos darle permisos a través de PowerShell, a través de una serie de CMDLX, porque también este nuevo Labs incluye un nuevo módulo para configurar lo que es Labs. Entonces, una vez le damos permisos a esta unidad organizativa y una vez configuramos las GPOs, por aquí vamos a ver las GPOs, vamos a irnos al administrador de directivas de grupo, yo tengo por aquí una directiva que aplica para los equipos que se llama Labs y en este caso nosotros editamos esta directiva, nos podemos ir aquí a plantillas administrativas, sistema y nos vamos aquí a la parte de Labs y aquí vamos a tener toda la configuración de las directivas que debemos habilitar. Allí nosotros tenemos el nombre de la cuenta a la cual nosotros queremos gestionar, que se integre directamente a Active Directory y que gestione esa contraseña de esa cuenta local en ese equipo cliente. También debemos configurar lo que es la configuración del directorio, porque otra de las novedades es que podemos configurarlo también directamente con Azure Active Directory y también podemos cambiar o configurar el tema de la configuración de la contraseña, si queremos mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, la longitud de la contraseña, cada cuánto yo quiero que se cambie esa contraseña automáticamente, porque esa es una de las gestiones que puede hacer directamente el Labs. Entonces cada 30 días, como está configurado aquí, yo puedo cambiar a otra cantidad de días, cada 30 días esas cuentas locales de mis equipos clientes del dominio se van a cambiar el password automáticamente. Entonces vamos a maximizar la seguridad porque el password no va a ser siempre el mismo como cuando nosotros lo gestionamos de forma manual, que siempre le asignamos el mismo password y queda esa cuenta allí olvidada con el mismo password 1, 2, 3, 4, 5, 6, para siempre. Entonces nosotros allí podemos configurar toda esta parte. Nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, aquí a lo que es, vamos a maximizar un poco aquí. Si yo me voy directamente ahora a lo que es usuarios y equipos de Active Directory y me voy a las propiedades de este equipo, a las propiedades de la cuenta o del objeto de equipo en Active Directory, nosotros vamos a tener ahora una nueva pestaña que se llama Labs. Una vez extendemos lo que es el esquema de Active Directory y allí nosotros vamos a poder ver la información de la cuenta local de esa configuración que hemos hecho. Por ejemplo, me dice que la expiración de esta contraseña o se va a cambiar esta contraseña va a ser en esta fecha, que esa expiración de la contraseña va a ser en esta fecha efectiva y que el nombre de la cuenta que nosotros estamos gestionando se llama JGA IT Pro y que esa contraseña la tenemos nosotros aquí. Nosotros podemos copiar la contraseña o podemos mostrar la contraseña para que, por ejemplo, en algún momento vamos a necesitar la contraseña de administrador local de ese equipo cliente y que no vamos a estar corriendo porque se me olvidó porque el que estaba antes de administrador no sé qué contraseña le puso. Entonces, yo con esta solución me voy a mi cuenta busco el equipo a mi Active Directory busco el equipo al cual quiero acceder a esa contraseña de cuenta local de administrador copio la contraseña vengo y yo copio mi contraseña ahora vengo y me voy aquí a mi equipo cliente y lo que yo hago es que voy a iniciar sesión con esa cuenta con esa contraseña vemos aquí que es la misma vamos a mostrarla aquí termina en GTD por aquí la tenemos vamos a mostrarla termina en GTD que es la misma contraseña y ya yo vengo aquí y lo que hago es iniciar sesión en ese equipo cliente de una forma fácil segura porque no va a ser la contraseña siempre no el de soporte es que a veces los de soporte tienen equipos clientes y tienen 20 cuentas de administrador locales allí y esto es un riesgo de seguridad muy grande entonces con esto solamente vamos a gestionar una sola cuenta en todos los equipos localmente esa contraseña va a estar cambiando cada cierto tiempo que nosotros hayamos establecido en las GPOs y vamos a tener una mayor seguridad y ahora con el nuevo módulo que nosotros tenemos de PowerShell por ejemplo si yo me voy aquí a Windows Server ahora yo tengo un nuevo módulo de PowerShell este módulo podemos cargar a través de lo que viene siendo Jet Command vamos a decirle que muestre los comandos del módulo llamado Labs tenemos un nuevo módulo y vamos a tener una serie de comandos donde yo voy a poder configurar voy a poder también restablecer las contraseñas voy a poder ver también la contraseña de un equipo por ejemplo con esta de Jet Labs a de Password y otra de las cosas que nosotros podemos hacer es que directamente desde el equipo por ejemplo no sé yo me fui al equipo hice una configuración al equipo cliente y quiero que esa contraseña se cambie enseguida porque quiero maximizar la seguridad entonces yo me puedo ir aquí a mi equipo cliente puedo abrir un PowerShell estando con la cuenta administrador obviamente ejecuto un PowerShell aquí como administrador y yo vengo como ya tiene esta actualización del 11 de abril este equipo cliente también pues yo me vengo aquí y lo que hago es un reset guión Labs Password le doy Enter y vemos que allí lo que he hecho es restablecer esa cuenta de administrador si yo me voy ahora a mi equipo a mi servidor a mi controlador de dominio y lo que yo hago es refrescar vamos a irnos por aquí vamos a cerrar esta ventanita que teníamos por aquí para que se refresque voy a actualizar voy a maximizar aquí voy a actualizar lo que viene siendo la raíz de mi consola de Active Directory y me voy nuevamente donde está mi equipo me voy nuevamente aquí a propiedades y yo me voy a la de Labs y vemos que la contraseña ahora ha cambiado correcto yo vuelvo copio esa contraseña y me voy ahora a mi equipo cliente nuevamente donde voy a cerrar sesión porque habíamos iniciado sesión con la contraseña anterior cierro sesión voy a volver a iniciar sesión pero ahora con la nueva contraseña vemos que no hay ninguna trampa no hay ningún allí vemos que es terminada en MVT que es la misma que tenemos por acá terminada en MVT entonces no hay ningún truco allí oculto y lo que voy a hacer es que voy a iniciar sesión y vuelvo a iniciar sesión en la cuenta administradora de ese equipo cliente eso es lo que es Labs directamente en un entorno de dominio y que si te recomiendo activar o habilitar toda esta configuración si tienes muchos equipos si tienes pocos equipos no importa pero vas a maximizar lo que viene siendo la seguridad de tus cuentas locales administradoras de los equipos clientes debes tener en cuenta que un atacante si se hace con una cuenta local así sea local no ni siquiera de dominio administradoras de un equipo cliente puede hacer muchos ataques en la red y puede causarte un gran problema entonces con esta solución de Labs Microsoft lo que hace es poder gestionar esto directamente desde el Active Directory con la seguridad del Active Directory nosotros también podemos encriptar estas contraseñas y aún también otra novedad que tenemos es que no solamente para los equipos clientes sino que ahora también Labs lo que hace es gestionar las contraseñas de lo que viene siendo los controladores de dominio de el modo de restauración de Active Directory se acuerdan la contraseña de DSRM que estas contraseñas nosotros las asignamos cuando estamos instalando nuestro controlador de dominio por primera vez y esto hace mucho tiempo y se nos olvidó o el que estaba antes no dejó documentada esa contraseña en ninguna parte o se nos olvidó a nosotros porque puede pasar y ahora ya lo que hace Labs y cuando nosotros configuramos Labs es que esta contraseña también la va a integrar a las propiedades del objeto de nuestros controladores de dominio nos vamos aquí a la pestaña de Labs y como pueden ver aquí tenemos la contraseña de la cuenta de Labs para DSRM sin esta contraseña nosotros al momento de hacer una restauración de nuestro controlador de dominio si no tenemos esta contraseña pues no vamos a poder hacer una restauración autoritativa de lo que es nuestro controlador de dominio entonces esta contraseña es muy importante que yo siempre le recalco al momento de instalar un controlador de dominio que la guarden que la tengan en algún lado pero con esta solución de Labs ahora ya no necesitamos y tenemos las mismas temas las mismas configuraciones a través de una directiva donde podemos asignarle cada cuánto tiempo se cambie esa contraseña y podemos tener esa contraseña podemos mostrar esta contraseña y en dado caso que necesitemos hacer una restauración de un objeto de forma autoritativa en nuestro Apti Directory pues ya vamos a tener esa contraseña para poder realizar esa restauración básicamente Labs Local Administrator Password Solution es una solución que sí o sí obligatoriamente tú debes tener en tu entorno de dominio así tengas 10 equipos así digas no pues que yo tengo 10 equipos solamente y me acuerdo de la contraseña de la cuenta administrador que le coloco a todos esos equipos pero así lo tengas vas a maximizar así solamente tengas 10 equipos vas a maximizar la seguridad de tus equipos y obviamente si tienes 100, 200, 500, 1000 equipos clientes unidos a tu dominio pues va a ser una forma mucho más sencilla y con mayor seguridad de gestionar todas estas contraseñas ya sabes que esta clase es de toda esta configuración porque lleva mucha configuración por debajo no es así tan fácil de configurar tienen todas esas clases ya en mi curso de Windows Server que les voy a dejar en la descripción de este video y que allí van a poder encontrar alrededor de 9 clases que te detalla paso por paso como configurar labs en tu entorno de dominio de tu empresa entonces vayan pásense por allí los que ya tienen el curso ya saben que pueden acceder totalmente gratis a esta actualización y los que no que esperan para aprender con el mejor no es por darme allí fama ni nada con el mejor curso de Windows Server que existe en internet se las dejo ahí es el mejor curso nos vemos en una próxima ocasión ya saben que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todos esos temas de Windows Server así que ya sabes no olvides suscribirte y no olvides dejar tu buen me gusta nos vemos chao chao y no olvides nyt Gracias.